Sináptico IPS en Barranca Bermeja es un centro de neuropsicología y rehabilitación integral que ofrece servicios en la ciudad apoyados en un equipo interdisciplinario. Sináptico es una empresa que nace del corazón de Dios, somos tres mujeres emprendedoras profesionales que quisimos, como lo dice la misma palabra, emprender y brindar un servicio a la comunidad de Barranca Bermeja, un servicio de rehabilitación integral. Sináptico quiere brindarle a Barranca Bermeja un servicio con calidad, eficiencia, mucha evolución en nuestros pacientes y garantizándoles que tenemos los mejores profesionales en Barranca Bermeja. Sináptico IPS cuenta con el respaldo de grandes especialistas en los diferentes métodos que ayudan a niños en sus procesos de desarrollo. Actualmente tenemos un remillete de opciones, contamos con fonaudiología, terapia ocupacional, terapia física, psicopedagogía, neuropsicología, tenemos todo lo que tiene que ver con actividades en neurodesarrollo, pues todo lo que quieran en los servicios de atención, tenemos valoraciones muy económicas al alcance de toda la población, es un servicio garantizado de calidad, eficaz. Además de lo anterior, integración entre neurodesarrollo e inclusión educativa es una de las estrategias utilizadas en donde vinculan en neurodesarrollo al área escolar. Sináptico es la única IPS en la ciudad de Barranca Bermeja que realmente trabaja neurodesarrollo. Nuestros profesionales están entrenados y capacitados para ofrecer este servicio. ¿Qué es neurodesarrollo? Neurodesarrollo prácticamente es un concepto, ¿sí? Donde trabajamos desde el sistema nervioso central, de ahí tomamos las habilidades, hacemos una serie de evaluación, determinamos qué parámetros, qué situaciones puede estar fallando, en este caso los niños. Se trabaja de manera integral. Dentro de sus compromisos, Sináptico IPS construye y fortalece procesos desde las familias. Ubíquelos en la calle 49, número 2020 del barrio Colombia.